Ya es toda una tradición religiosa, es el día cruces que ha realizado el Colegio Alonso de Arcilla. Recorriendo diferentes calles del sector de la comuna de San Felipe, esta gran tradición religiosa se realizó por este año en esta oportunidad. Bueno, esto es una tradición para San Felipe, muchos años que nosotros lo hacemos de cuando el padre enano era capellanda acá de este colegio, y que lo sigue siendo, pero ya no con la intensidad que estaba cuando estaba acá en San Felipe. Pero igual estamos con la ayuda y la anuencia del padre obispo. De manera que es una forma en que los niños lo esperan. Ellos preparan las estaciones, ellos preparan los cantos, ellos están preparando durante toda la Semana Santa. De manera que para nosotros como católicos, que soy yo, y el Colegio de Inspiración Católica, es muy fundamental esto. Los niños tienen un pensamiento diferente y son niños muy buenos, mis niños. Y esto me imagino que todos los años hay harta participación de los alumnos. Mucha participación de los alumnos, cada vez más. Es increíble, cada vez más. Y más entusiasmo. Hace poco rato la ciudad de San Felipe corrían para un lado, estaban tan energizados que daba gusto ver cómo corrían, arreglando su estación. Y bueno, yo pienso que en este momento, que los jóvenes se interesan por estas cosas, yo lo considero que es una bendición de Dios. La directora del establecimiento educacional, Eliana Silva, agradeció puntualmente la participación de la comunidad aloncina, como se mismo de padres y apoderados. Estudios San Lucas.